Y bueno, tenemos muchos... Y bueno, tenemos muchos... Con las obras de Pedro se sanaban los enfermos, con las obras de Pedro se sanaban los enfermos... Hola, plebe, ya estamos aquí... Nos tienen olvidados... Nos ven tres equipos... Padres de familia... Cireños de Cristo, tenemos aquí... Vamos a cantar ese canto que se titula... Aquí voy a poner yo... Manos maltratadas... Miren, lo que han hecho en nuestros viajitos para que nosotros estemos hablando de Dios... Los Nuevos de San Marcos... Ahora le cantamos a la mamá, pero ahora también le vamos a cantar a los papás... Bueno, aquí vamos a andar con pinta... Y así vamos a dejar para que el mensaje... Que se va a dar pues... Allá va a estar el grupo... Los Nuevos de San Marcos... De una vez a toda la gente... Para que usted... Le abra su corazón a Dios... Cireño... Cireño de Cristo... Escuche este mensaje de la Palabra de Dios... ¿Qué es lo que tenemos siempre que hacer yo creo primeramente? Escuchar el mensaje de Dios... Amén... Este canto se titula... Manos maltratadas... Dice... Manos maltratadas... Tus pies ya cansados... Tu mirada es corta porque ya en tu espalda han caído los años... Siempre te esforzaste... Para darnos todo... Aguantando sol en tus largas jornadas... Mi viejito hermoso... Lo más importante... Que te agradecer... Es que me enseñaste ese camino que debo emprender... Gracias, muchas gracias... Mi querido viejo... Gracias porque nunca me hizo falta un buen consejo... Gracias por mirarme... Por este camino... Gracias por decirme que en el Señor... ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos, nos vamos a lo más nuevo del ritmo, Movinito de la Chilena, lo más nuevo este año, Movinito de la Chilena. Y nos vamos, nos vamos a lo más nuevo de la gente esta noche. Es la cuca, la rubia, la maestra, es la cuca, a verte como un pulgar, es la cuca, mírame la bailar, es la cuca, mírame la goza. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Gracias! 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Música Bueno plebes, seguimos aquí en el evento en la quinceñera con la familia Flores, quinceñera de Sarai y bueno estamos aquí alternando con los nuevos de San Marcos y también el Pupaso Cireño de Cristo y bueno seguimos aquí, ya son las 11 pero todo al Cienón tenemos la pantalla, las luces y bueno saludos a toda la gente de Oaxaca y de Madera California y bueno aquí seguimos Música estoy muy cansado, que no dormir jajaja vamos a dar un evento y ahora se reunieron todos los chicos Plebe TV Marcos, dílalo con la cámara ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! Hola, ¿qué tal? recoger a las dos y media una de la mañana Los empleados van a recoger para terminar temprano, con los juegos de San Marcos de esta noche. Vamos a recoger. Aquí hay imágenes de Perrito. Parece que está siendo Macario. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vamos a ir a la casa, quiero ir a dormir, atúrense un poquito más rápido, no me quiero ir a dormir. Carmen, yo vete a trabajar, no dan el teléfono. Aunque muestre a la trailer, ya nos vamos. Espera, espera para irnos. Como ven, ya acabamos nuestro trabajo que hicimos, más o menos subir esto, ya vamos a ir, y ya va a ser fin del día hoy, y para el próximo día mejor una tocada otra vez, o para la otra semana. Ahora, leves, nueva mercancía, ya viene pronto, pronto, nueva mercancía, playeras, borras, nuevo, nuevo, aquí voy a dejar el link, abajo. Bueno, pues no se me cae, 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 no se me cae. Ya, 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 ya está. ¿Estás estás mad en el otro video? Bueno, pues, ya quedó, ya está la trailer. Oh, look. ¿Plebes? ¿Qué es eso? No sabemos. No sabemos para donde va. Pero ahí va. Ya me conoció y si quiere ir con nosotros. Creo que es un pan. Es un nuevo pan. Bueno, vamos a cerrar la trailer. No puedes, vámonos. Vale más al azar. Vuelvo el sentido del güero. Alegre de más. Siempre lo veía sonriendo. Su modo y fumando mármol rojo. Siempre vivió...